Estamos en lo más moderno, lo más sagrado, lo más respetado que es Dios en la tierra que son, no sustenan mujeres es lo que se llama que dice la de mujer, apreche los ojos a quien tiene una deuda y es lo que dice más amigos a la que se me prestaba a mi solo justo los matos, justo a la que se me cae hay que estar en el trófano y dinero es lo que se me cae hay que estar en el trófano la que se me cae en esta línica hoy me estoy mirando que mi herida esa línica me está matando y hoy me estoy mirando a los que se es la florita suerte a cura para por su ser canto es la florita y hoy me voy a hablar y a la poesía porque es la que se me cae me encuentro con la cara de Dios me encuentro con la boca de Dios me encuentro con la cara de Dios que me encuentro con la cara de Dios que se me cae yo estoy mirando con la cara de Dios que se me cae en esta FRIDA me encuentro con la cara que se me ha con la cara pero ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!